¿Qué es Rizobacter Argentina? Rizobacter Argentina es una empresa que tiene 35 años en el mercado y básicamente enfocadas a la investigación y desarrollo de productos microbiológicos. En este caso estamos presentando junto con Bioseres la empresa Cemia, una empresa que es parte de las dos compañías, de Bioseres y de Rizobacter, y que tiene como objetivo el desarrollo de productos microbiológicos que favorezcan los rendimientos y la calidad de los productos orientadas a tener mejores rendimientos en grano que nos permitan mayor cantidad de alimento, mayor cantidad de fibra y mayor cantidad de granos para biocombustibles, junto con la tecnología de Bioseres, originaria de la producción y desarrollo de una nueva genética que permita la combinación junto con los microorganismos y que nos lleve a obtener aumentos de rendimiento como les decía anteriormente. Esto el año pasado ya estuvo en el mercado, se lanzó con las semillas de soja pretratadas, preinoculadas, las semillas de soja de receta. Este año Bioseres está quintuplicando la cantidad de semillas que lanzó el año pasado al mercado y estamos pensando en el futuro, para el año 2013 o 2014, de nuevos eventos y nuevos desarrollos biotecnológicos para pasar a través de las semillas de Bioseres.